¡Gracias! ¡Gracias! En el caso del Perú, hoy en día también tenemos un tema que ha estado en la agenda, a pesar de que el Presidente de la República y algunos de sus ministros sostienen que no es un tema de agenda, bueno, definitivamente sí lo es. Y me refiero a que hoy día los hijos de Alberto Fujimori han presentado oficialmente ante el Ministerio de Justicia el pedido de indulto. Y bueno, ese fue motivo del programa de la semana anterior. En esta semana, en nuestro programa se va a dedicar a tres temas. En primer lugar, vamos a entrevistar a Gustavo Echegaray, que es el Presidente de CODEICA. CODEICA es la Comisión de Derechos Humanos de ICA y esta semana han recibido dos llamadas amenazantes y un sobre con cuatro balas pidiendo una cantidad de dinero, si no, de lo contrario, matarían a la activista de derechos humanos Rosario Guayanca, que además es periodista, la directora del área de comunicación de CODEICA, y al padre José Manuel Miranda, que ha sido director de CODEICA durante muchos años. Bueno, vamos a regresar con Gustavo Echegaray y también quería comentarles que estaremos con Rosario Farfán, que es dirigente del Movimiento Sin Techo de Lima, uno de los movimientos que congrega a más cantidad de personas, movilizan muchísimas personas. Y bueno, vamos a hablar precisamente sobre el tema de los problemas de vivienda en medio del boom inmobiliario. Y finalmente entrevistaremos a Elio Tupac, Elio que es un artista plástico y él está participando de una muestra que ha sido curada por César Ramos y que se ha abierto en la Galería Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima y estará en exhibición hasta el 18 de diciembre. Entonces, después de este corte regresamos con Gustavo Echegaray del CODEICA. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¡Suscríbete al canal! ...de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia, de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información comuníquese con poderciudadano.p. Todos van a caer en el lente de poder ciudadano. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en la mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que te quise con él, la mula con Eduardo, oye lo que te conviene, ¡no lo vean! Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Bueno, entonces estamos con Gustavo Echegaray, el presidente de Codeica, quien nos va a comentar sobre estas amenazas, lo que ha sucedido. Estamos, bueno, sumamente preocupados por Charo Guayanca y por el padre José Manuel. Hola Gustavo, ¿me escuchas? Sí, escucho, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Gustavo? En primer lugar, quería que nos contaras qué es lo que ha sucedido y qué día ha sido, por favor. Bueno, el día viernes por la noche, el guardián de Codeica le alcanza a Charo un sobre de Manila que había recibido el día anterior por la noche. Bueno, se colgó como siempre, Susan, estos percances de internet. Pero, a ver, para ir planteando el tema, antes de que, a ver si se puede volver a conectar. En la noche del viernes 4 de octubre, se recibió un sobre en Codeica con cuatro balas. Un sobre en el que estaba mal puesto algo así como, la próxima será para tu cuerpo y se requería 30.000 soles a las personas que se les amenazaba, era al padre José Manuel Miranda y a Charo Guayanca. Y, a su vez, Charo recibió dos llamadas a su casa, que las contestó su sobrino, en que la persona que llamaba decía, ha llamado a la muerte. Y, bueno, esto es sumamente preocupante porque nosotros, más bien, lo que nos preguntamos es cuál es el origen de estas amenazas. Y no sé si ya podemos regresar con Gustavo. Bueno, hay diversos problemas, obviamente, en los cuales los defensores de derechos humanos nos metemos precisamente por exigirle al Estado garantías o también, bueno, denunciar a violadores de derechos humanos. Entonces, uno de, digamos, de la situación que se presentaba en ICA es que se ha denunciado a diferentes personas que han violado derechos humanos, sobre todo específicamente a una persona, a un alcalde, que, al parecer, está involucrada en la violación sexual de una joven secretaria. Bueno, ¿estamos conectados? Bueno, no voy a dar el nombre del alcalde, pero un asunto que nos parece terrible es que esta situación forma parte también del tema de inseguridad nacional. Si bien es cierto que es en Trujillo, sobre todo, donde más se amenaza a diferentes personas de parte del sicariato, bueno, resulta que también en ICA hay situaciones similares y el tema es que estamos ante una inseguridad ciudadana muy alta. A diferencia de otras situaciones, consideramos que hoy en día esta amenaza puede ser verdaderamente seria y grave y, bueno, pedimos que se den garantías. Gustavo. Gustavo. Hola, Gustavo. Mira, como se fue la llamada, yo ya expliqué más o menos el hecho este del envío del paquete con las balas y las llamadas por teléfono. Más bien quería preguntarte, ¿cuál es el origen de estas amenazas? Nosotros en realidad estamos presumiendo o haciendo presunción sobre dos posibles intervenciones que ha tenido Rosario a través del programa Punto de Vista, programa de televisión. Uno respecto a la violación de dos niños por el caso conocido como el de Iván Vergara y el otro, que es reciente, en el cual se han estado interviniendo desde el área legal de CODEICA, pero también a través del medio de comunicación televisivo, en el caso de la violación de una trabajadora en la municipalidad distrital de Tate, en el cual están implicados el alcalde y tres trabajadores y el entorno cercano del alcalde. Gustavo, ¿por qué crees que pueden ser estos dos casos? O sea, ¿no hay otra posibilidad? ¿No se están trabajando también desde el CODEICA, la parte legal o la parte de comunicaciones, más denuncias? Pero son los más saltantes y los que, en los cuales, por las características, al parecer hay una, hay la posibilidad de que quieran amedrentarnos, por cuanto se está viendo ahí una cuestión de, digamos, de influir para que no intervengamos en las, presionando para que se administre buena justicia en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Ya, pero, Gustavo, a ver, una pregunta. Y bueno, acá se, acá se habla mucho de que, bueno, hay, se han comprado periodistas, se han, este, ¿no? Eh, Gustavo, pero una, claro, pero un asunto, una pregunta que es un asunto fundamental y es el siguiente, es la siguiente pregunta, pero a ustedes los están extorsionando, les están pidiendo 30 mil soles o dólares, no sé. Nosotros creemos de que esto más es un distractivo, por cuantos no tienen las características y con eso coincidimos con la policía, no tienen las características de una situación porque nos estuvieran llamando, nos estuvieran diciendo dónde depositar el dinero, pero no. Solamente en el sobre aparece la, la, una petición así muy vaga de los 30 mil dólares y a través de las llamadas telefónicas no se dice absolutamente nada. ¿Y qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que estaban diciendo, ¿qué es lo que dicen las llamadas? ¿Qué es lo que dicen exactamente las llamadas? La llamada, la llamada del día, del primer día, le dice, bueno, no contesta a Charo porque ella venía de viaje, de Arequipa, contesta a su sobrina y le dice, ¿de parte de quién? De parte de la muerte. La llamada del día lunes tampoco contesta a Charo porque ya por previsión contestaban sus hermanos o sus familiares y en las tres llamadas le dicen, su cabeza está ya comprada. Eso es lo, el texto más o menos de las llamadas. Ya, y una, ¿las llamadas son llamadas a su teléfono local o celular? No, son las llamadas al teléfono de su domicilio. Ya. Eso es también lo que nos desconcierta un poco porque no llaman en realidad acá a la oficina, han llamado a su casa. Ya, bueno, sí, eso también hay que temer, ¿no? Pero, escúchame, ¿se ha podido rastrear esas llamadas? Bueno, ¿se han pedido garantías? Sí, se han pedido garantías por parte de la familia de Charo mismo, por parte de Codidica también, estamos gestionando garantías para ella como para la institución, ¿no? Y, bueno, también... El día de hoy... Dime, dime. No, me estaba diciendo... Se decía que el día de hoy se ha acercado ya personal de la... de seguridad del Estado, por orden del Ministerio del Interior, de Lima, a ver el caso de... a ver este caso, ¿no? Ya. Dime, un asunto, Gustavo, ya para terminar. ¿Por qué crees que también se ha amenazado entonces a José Manuel? Yo creo que el caso de Charo es por el tema de que ella es la protagonista o la conductora del programa en el cual se ha tratado estos casos últimamente. Ya. Y en el caso de José Manuel lo tomamos como una amenaza ya institucional, porque José Manuel representa a la institución, a Codidica, y es la cabeza visible, ¿no? Pero, bueno, por ser, digamos, tradicionalmente la cabeza visible, porque en estos momentos tú eres el presidente, bueno, sí, en realidad hacia mí no ha venido ninguna amenaza, pero acá lo estamos tomando como una amenaza también institucional, ¿no? Es un amedrentamiento, diríamos, institucional. Hemos evaluado otras posibilidades de... pero no tienen tanto peso, ¿no? Como haber hecho la defensa del caso Moyobanca, pero en este caso no fue tanto a través de medios de comunicación, sino a través del área legal, ¿no? Así es que más peso tiene que sea una acción de amedrentamiento hacia la acción y el accionar de Codidica, y específicamente a los programas emitidos por Rosario Guayanca, ¿no? Ya, ok. Bueno, Gustavo, y una pregunta, ¿finalmente se han dado las garantías? Sí, se han dado las garantías. Ya, ¿y qué implica dar las garantías? ¿Custodia policial? ¿Me repites, por favor? ¿Qué implica que se hayan dado las garantías? ¿Custodia policial? Todavía no tenemos custodia aquí en el local, pero sí se aceptó en la gobernación el pedido de garantías y, bueno, hasta ahora, hasta el mediodía todavía no se había hecho efectivo, pero consideramos que va a ser así, ¿no? Ya, Gustavo. Bueno, en todo caso, vamos a estar en contacto desde la Coordinadora de Derechos Humanos y, bueno, también como, digamos, como representantes de un medio de comunicación, estamos absolutamente, nuestra solidaridad con Charo, porque ella de verdad que es una persona que hace muchos años está trabajando en el Codidica, está llevando el tema de comunicación de una manera excelente, exitosa, tiene, el Codidica es una institución fuerte, que tiene en programas de radio, programas de televisión, ahí en ICA que son importantes y cuyas denuncias, obviamente, también son meritorias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar absolutamente pendientes de esto y, bueno, denunciamos que se trata de una extorsión, un chantaje y una amenaza, por supuesto, contra los defensores de derechos humanos y estaremos también solicitando las garantías internacionales del caso, ¿no? Esperamos eso, Rocío, justamente conversábamos hoy en la mañana de la necesidad de que esto se haga un eco nacional, si es posible internacional, porque no puede continuar sucediendo ni con la Comisión de Derechos Humanos ni con ninguna otra persona o institución. En ICA realmente la seguridad ciudadana y estos hechos de violencia se han convertido en una preocupación de todos. el día viernes asesinaron a una persona a una cuadra de acá de Codeica, a cuadra y media. Simplemente le dieron dos balazos y quedó ahí y no se sabe hasta ahora, en realidad, qué motivos o por qué asesinaron a este hijo de un empresario. Bueno, bueno, digamos, estamos preocupados, esperamos que se tomen las medidas de seguridad necesarias y, bueno, que Charo también tome las medidas de seguridad que corresponde para cuidarse de cualquier tipo de acción en relación con estas amenazas. Y, bueno, también les mandamos un abrazo de solidaridad a todos los compañeros de Codeica ante esta situación y, por supuesto, a José Manuel Miranda, que es una persona que ha venido luchando por el tema de derechos humanos de una manera sostenida, inquebrantable y, bueno, nos parece inaudito que se amenace en nuestro país, o sea, que esté sucediendo que se amenace de muerte a un sacerdote, ¿no? Bueno, es increíble realmente. Bueno, gracias Gustavo, un abrazo grande y regresamos con una de las dirigentes de la organización Movimiento Sin Techo de Lima, Rosario Farfán, en un momentito. ¡Gracias! 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 Mi hijo fue golpeado en su detención, en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría. Al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las águilas negras. Le pegaron, lo torturaron, otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera. Y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las águilas negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento, aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil, consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. Examinar las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adición a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace cinco años debió haber sido aprobado o se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura. El Ejecutivo de la Tortura El Estado de la República El Ejecutivo de la Tortura El Ejecutivo de la República Es el momento de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!